Poesía, arte milenario, expresión en la lengua y en la cultura. Poesía, arma para construir la paz. Queridas profesoras y profesores que engalanan esta ceremonia. Y primeramente, licenciada Yulisa, directora de este colegio San José Marelo 1220. Queridos compañeros y compañeras, papitos y mamitas que vinieron a deleitarse con el arte de la poesía. Me presento, mi nombre es David Eduardo Alvarado Santos, estoy de 1º A. Y hoy vengo a recitar un poema que titula, Madre mía, espero que sea de su agrado. Mamá, eres la rosa más hermosa, te quiero mucho. Una mujer extraordinaria, más brillante que el diamante y más fuerte que la roca. Con un corazón inmenso como el sol, alguien que con un solo brazo te dice, todo estará bien. Una mujer que a su corte lleva guerra en la sangre. Madre mía, cada día es más linda, cada día ella es la mejor poema para mi mamá. La quiero y la adoro mucho, ella es quien me inspira a ser mejor. Adivina, adivinador, ella es quien me enseña a ser mejor. Me perdona mis ofensas y mis errores, ella siempre está cuando más lo necesito, ella es la mejor de todas. Madre mía, hoy es un día para decirte con palabras lo mucho que te quiero y que sin ti no viviría. Eres la mejor, que está en todos momentos a mi lado y en todos momentos con tus hijos. Amar en la mamá no tiene límites para amar, mas la mamá no tiene precio también. La mamá es quien le da brillos a los días y quien le da paz al corazón e inspira a ser mejor. Feliz día de la madre para todas las mamitas y primeramente para la directora y para todas las mamitas marerinas. Y para todas las mamás del Perú. Gracias. Muy bien, fuerte aplauso. Realmente palabras que han salido del profundo de su corazón. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad nos ha sorprendido con sus maravillosos versos. Realmente son expresiones de los sentimientos.